Sí, sí, una agenda en común con la municipalidad, con el invitado de acá, que debe ser uno de los... creo que habrá uno o dos municipios que tienen un instituto de vivienda autárquico propio. Charlando un poco de la política habitacional, de qué nos enfrenta hacia el futuro, de qué soluciones podemos encontrar a viejos problemas, como agua patito, como licitaciones que se han caído, como una política nacional que quizás desatienda en parte la vivienda y nos queden solamente los recursos por nadie. Y también, pero también avanzando sobre otros temas, como por ejemplo la regularización dominiana. Hay muchos barrios en Concordia que no tienen título de propiedad y que hemos venido a firmar un convenio del cual uno de esos temas está en el Consejo Deliberante ya para salir a la granza, que nos permite a nosotros avanzar en el tema de la mensura, de la escrituración. Y el otro es un convenio de colaboración entre tanto el instituto, dando a conocer quiénes son los adjudicatarios que tienen cada barrio, como de la municipalidad, quiénes son los contribuyentes que están en cada barrio. Un intercambio de información que es muy bueno para lograr que esa regularización avance. El tema nacional es muy complejo. Nos ha pedido el Gobernador que avancemos no solo en la construcción de vivienda a través del FONAVI, sino que avancemos también en el convenio con la Secretaría de Vivienda, que es muy escueto, muy limitado, que nos va a permitir terminar aquellas obras que están por encima del 75%. Y también que no dejemos de atender la franja social más vulnerable del escalón, tratando de darle soluciones de emergencia habitacional que logren sacarlo de la situación de postración que en la actualidad tiene. Esa ha sido la instrucción que nos ha dado nuestro conductor, el Gobernador Rogelio Frigerio. Y desde el primer día, bueno, seguimos ese lineamiento, que es trabajar de forma articulada el municipio con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, con, en este caso, el IAPB. Y quiero destacar el acompañamiento de nuestro Gobernador, pero también de todo su equipo, de todos sus funcionarios que venimos trabajando de una manera excelente, de forma coordinada. Este tipo de reuniones de trabajo las hacemos permanentemente. Hoy suscribimos un convenio importante en relación al intercambio de información que va en el camino que recién indicaba Manuel, que es avanzar en la regularización dominial. Queremos que la gente tenga el título de su casa para que pueda llevar adelante un proyecto de vida con cierta estabilidad. Pero tenemos que darle esas herramientas, tenemos que darle la posibilidad, porque la gente quiere vivir en condiciones de estabilidad. Queremos salir de esa ciudad que se fue desarrollando con cierta clandestinidad o con cierta informalidad, porque eso no es bueno, eso no es positivo. La gente necesita tener seguridad, necesita que el Estado le dé la posibilidad de estar dentro del sistema. Entonces, ese es el camino que estamos transitando. También en un contexto muy difícil, por una crisis macroeconómica que estamos atravesando con ciertas decisiones del gobierno nacional, que bueno, en temas de vivienda, claramente nos han impactado. Pero así todo, con un enorme esfuerzo del gobierno de la provincia de Entre Ríos y también del municipio, porque estamos avanzando en proyectos que implican un esfuerzo enorme de parte de la provincia y la municipalidad. estamos avanzando y poniendo como prioridad a los más vulnerables, las zonas más afectadas, digamos, por este desarrollo o este crecimiento desordenado que ha tenido la ciudad. Y también cierta, bueno, falta de gestión o de problemas, digamos, que han habido que han dejado a estos barrios también parados en ciertas obras como Agua Patito, como las 308 viviendas. Entonces, bueno, acá estamos, más allá del contexto, trabajando para poder avanzar. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.